Hola Mugivaras, yo soy Maiti y bienvenido al canal Animefit. Hoy continuamos con los vídeos de comparación de poder entre personajes. En el vídeo de hoy compararemos dos grandes personajes que se convirtieron en grandes nombres entre generaciones. Durante el pasado y durante el presente, Akainui Garpi. Hablaremos de los poderes del actual almirante de flota y del ex vicealmirante que tuvo la fuerza suficiente para liderar la marina. Después de todo vimos que casi se enfrentan durante el gran enfrentamiento en Marineford. Y ya cuento con tu ayuda para dejar tu like en el vídeo para apoyar al canal. También espero que te suscribas si aún eres nuevo aquí y dejes tu comentario diciendo tus opiniones y cuáles son los próximos vídeos que quieres ver aquí en el canal. Ahora vamos al vídeo. Chicos, comencemos el vídeo hablando sobre el almirante de la flota Akainu. El actual líder más grande de toda la marina. Sakazuki sigue su propia voluntad en lo que él llama justicia absoluta. Y con esta forma de actuar, que incluso fue considerada muy absurda por muchos de sus compañeros. Llevó a su compañero almirante Aokiji a oponerse a la promoción de Akainu almirante de la flota. Después de todo, con una gran batalla por el título de almirante de flota, Akainu hizo que Aokiji renunciara a su puesto en la marina luego de ser derrotado en la batalla por el título. Volviendo a hablar de Akainu, así como de los otros almirantes, ha confirmado que tiene dos tipos de haki. El primero es el Busosoku Haki. Este poder le permite fortalecer una parte de su cuerpo, así como causar más daño a su enemigo, incluidos los usuarios de haki y fruta del diablo. Además, también cuenta con el haki de observación, que permite al usuario ver prácticamente todo lo que le rodea, permitiéndole esquivar proyectiles o golpes que se dirigen hacia ellos, permitiendo al usuario esquivar fácilmente el ataque. Akainu comió una fruta del diablo clase Logia, una fruta llamada Magu Magu no Mi, la fruta de magma que le da el poder de controlar, producir y transformar su cuerpo en magma. Gracias al poder de su fruta del diablo, se vuelve prácticamente intangible ya que su cuerpo se convierte por completo en magma, provocando así que el ataque de su oponente atraviese su cuerpo sin causar daño. Con eso, la única forma de lastimarlo es con habilidades que anulen el poder de la fruta del diablo, como una fruta con ventaja elemental o con el poder de Busosoku Haki. Después de todo, sabemos que este poder permite al usuario golpear a los usuarios de frutas Logia. La fruta de Akainu es extremadamente fuerte durante el combate cuerpo a cuerpo, lo que hace que sus golpes sean extremadamente peligrosos para sus oponentes, ya que puede perforar el cuerpo de cualquiera sin siquiera hacer un esfuerzo, solo tocar a su oponente. Su fruto también le permite ser capaz de provocar una explosión de magma de corto alcance, logrando hacer estallar los cuerpos de sus enemigos, haciendo grandes agujeros en sus cuerpos tal como lo hizo con Edward Nugat durante el combate en Marineford. Akainu también demostró una gran resistencia, pudiendo luchar contra otro almirante, Kuzan, durante 10 días sin parar, y también hemos sido testigos previamente del hecho de que recibió poderosos golpes de Edward Nugat, todo mientras el Yonko usaba su fruta del diablo Gura Gura Nomi. Vimos que Edward Nugat fue capaz de derrotar a varios enemigos poderosos durante la gran batalla de Marineford, con un solo golpe. Sin embargo, Akainu pudo resistir estos golpes y aún así se levantó de nuevo para intentar derrotar a Nugat. Akainu también tiene una gran fuerza física, pudiendo derrotar a cualquier enemigo con solo su fuerza bruta. Y también como mencioné anteriormente, tiene el Busosoku Haki y el Haki de observación como poderes confirmados, lo que lo hace ganar una gran ventaja durante sus peleas. No hemos visto mucho del poder de la fruta de Akainu en acción, pero hemos visto el poder de la fruta llameante de Ace y Sabo. Además, como dijo Akainu, su capacidad de magma es naturalmente superior a los poderes de la fruta de Ace. Por lo tanto, la fruta Mera Mera Nomi es elementalmente más débil que la fruta de magma, lo que permite a Akainu derrotar fácilmente a Ace debido a su increíble fruta del diablo. Akainu pudo neutralizar su intangibilidad y quemarlo. Su fruta es tan poderosa que pudo herir incluso a Emporio y Bankop y Dinbei con un mínimo esfuerzo, y lesionó gravemente casi la mitad de la cara de Edward Newell. Además, el título que ganó como almirante de flota ya es un gran testimonio de su poder, pero no le da una ventaja frente a su rival en el vídeo de hoy. Después de todo, está luchando contra el héroe más grande de la marina, el que fue elegido hace mucho tiempo para ser almirante y almirante de flota y no aceptó, además de ser un rival del rey de los piratas. Así que ahora hablemos de Garpy, el abuelo de Luffy, quien al igual que Akainu es miembro de la marina, ocupando durante muchos años el cargo de vicealmirante de la marina, e incluso con su vejez es extremadamente famoso y poderoso. Garpy es una de las principales figuras de los mares del pasado en el mundo de One Piece, junto a Sengoku, Shiki, Silvers Rayleigh y Edward Newell, hizo su fama durante la época en que el rey de los piratas aún era vivo. Un testimonio de su fuerza es que fue una de las pocas personas en ser considerado un rival del rey de los piratas, y le han ofrecido el rango de almirante varias veces en su vida, pero cada vez lo ha rechazado. Además, vale la pena recordar que Sengoku se convirtió en almirante de flota, e incluso se citó que si Garpy hubiera decidido convertirse en almirante, él sería quien realmente se convertiría en almirante de flota en lugar de Sengoku. Cabe señalar que aquellos que tienen el rango de almirante se consideran los mayores poderes que luchan por la marina y por el Sekai Seifu. Además, son los luchadores individuales más fuertes dentro de la estructura de todo el grupo que luchan por los deseos de los nobles mundiales. En términos de combate, Garpy tiene varias décadas de experiencia, tanto en combate como en la navegación de los océanos más hostiles del nuevo mundo. Junto al rey de los piratas, luchó y prevaleció contra los muy poderosos piratas de la tripulación de Rocks. Sabemos que en esta tripulación, además del propio capitán considerado uno de los piratas más poderosos de todos los tiempos, aún quedaban tres de los futuros John Cows originales. También se le conocía por acorralar y luchar muchas veces contra el rey de los piratas. Incluso hemos visto al rey pirata decir que no es divertido enfrentarse a la marina sin que Garpy esté presente. Después de todo, solo él puede enfrentarlo. Además, también afirmó que él y Garpy casi se destruyen entre sí en varias ocasiones, demostrando que ellos tenían un nivel de igual fuerza. Otro gran logro de Garpy fue cuando derrotó y casi destruyó a Don Chinjao en el pasado con un solo golpe. En ese momento, este pirata tenía una recompensa por valor de 542 millones en su punto máximo, y se decía que podía dividir un continente con un solo golpe, pero Garpy lo derrotó. El alcance del poder y la fama de Garpy es evidente desde la época de la Gran Batalla de él, tres años antes del final de la vida del rey pirata. Ese día se reveló que había sido ascendido al rango de almirante más de una vez, pero que se había negado repetidamente al ascenso. El subordinado de Garpy en ese momento, el futuro almirante Aokiji, comentó lo agradable que fue Garpy por rechazar una promoción tan irresistible. Garpy responde afirmando que no necesita un puesto superior dentro de la armada, y que esto reduciría su libertad para hacer lo que pensó que debería hacerse. Otro ejemplo de la fuerza de Garpy fue cuando pudo derrotar fácilmente a Marco, uno de los piratas de Niuga, y empujarlo hacia atrás. Garpy pudo detener a Marco en su forma híbrida, que era algo que Akainu y Kizaru parecían incapaces de hacer en ese momento. Tiene méritos e influencia lo suficientemente grandes como para que ni siquiera los nobles mundiales se atrevan a intentar sacar a Garpy de su puesto en la marina. Lo mantuvieron en la organización a pesar de su personalidad rebelde y de ser el abuelo de Lofi, uno de los piratas más buscados del mundo, y el padre de Dragon, el líder de los revolucionarios. A pesar de su avanzada edad, Garpy todavía posee una tremenda fuerza física, suficiente para derrotar sin esfuerzo a los usuarios de frutas del diablo más hábiles, como su nieto Lofi. Además, es capaz de lanzar balas de cañón como pelotas de béisbol a mayor velocidad que si fueran disparadas por un cañón real. También fue capaz de romper paredes de ladrillo y monturas de cañones con sus puños y cargar y lanzar una bola. Gigante y una cadena muchas veces del tamaño del Thousand Sun. Garpy también tiene un poder de golpe monstruoso. El mismo afirmó haber aplastado ocho montañas durante su entrenamiento para enfrentar a Chinhao. Con su increíble puñetazo mejorado con Busosoku Haki, Garpy incluso pudo aplastar la cabeza del taladro de Chinhao, que también estaba empoderada con los poderes de Busosoku Haki, siendo como citamos superpoderoso, capaz de golpear cualquier cosa. Además de su fuerza legendaria, también tiene una durabilidad increíble y tolerancia al dolor, como se vio cuando fue cortado por la mano del hacha del Capitán Morgan. Se levantó después de recibir el golpe sin dolor visible y ni siquiera se dio cuenta de que lo habían golpeado. Durante la gran batalla de Marineford, pudo levantarse después de permitir que Luofi lo golpeara en Gear Second, a pesar de que su nieto lo golpeó muy de cerca. Garpy resistió ese golpe sin perder el conocimiento, y después de eso todavía pudo luchar contra los piratas de Teach junto con Sengoku. Garpy también tiene dos tipos confirmados de Haki. El Busosoku Haki para fortalecer sus golpes y hacer que una parte de su cuerpo sea más resistente. Además, tiene el Haki de observación, que le permite ver prácticamente todo lo que le rodea, lo que le permite esquivar ataques fácilmente. Además, muchos creen que también puede ser uno de elegidos por el Haki de los Conquistadores. Al fin y al cabo en el pasado, fue un gran rival del Rey de los Piratas, quien utilizó este Haki como su principal fortaleza. Pero continuando con la batalla de hoy, en base a los logros de ambos personajes, podemos ver que sus estilos de lucha son similares. Los dos luchan principalmente en base a sus poderosos golpes para poder vencer a sus enemigos. Mientras que Garpy tiene un Haki muy poderoso, que usa en combinación con sus golpes para derrotar fácilmente a sus enemigos, Akainu usa su fruta de magma junto con sus golpes para golpear fácilmente a sus oponentes. Debido a que Akainu tiene una fruta del diablo, tiene una ventaja inicial, ya que su cuerpo se convierte completamente en magma. Además de poder hacer un gran daño al enemigo si le da un puñetazo. Pero Garpy es un usuario de Haki, posiblemente un usuario de Haki de nivel avanzado, evitando fácilmente que Akainu lo golpee. Además, Garpy también tiene mucha más experiencia de combate, ya que durante su apogeo, pudo luchar contra varios oponentes poderosos como el Rey de los Piratas. Por lo que Garpy sabe muy bien cómo hacer estrategias que pueden llevarlo a la victoria durante la pelea. Pero como se dijo antes, Garpy ya no está en plena forma debido a su avanzada edad, pero aún tiene experiencia en combate y una gran fuerza física. Y vimos que en un momento de la gran batalla de Marineford al ver a Akainu quitarle la vida a Ace, Garpy enojado va hacia él para enfrentarlo. Pero Sengoku logra detenerlo para detenerlo. Mientras Sengoku lo inmovilizaba, Garpy le dijo a Sengoku que lo arrestara y no lo dejara escapar. Porque si abandonaba ese lugar, le quitaría la vida a Akainu en ese momento. Esto muestra que Garpy no temía la diferencia de edad entre ellos, mostrando que a pesar de que no estaba en su mejor momento, todavía poseía un gran espíritu de lucha y aún creía que tenía suficiente poder para vencer a Akainu, a quien siguió el crecimiento. Pero puedes imaginar que en una pelea entre Akainu y Garpy probablemente tomaría días llegar a una conclusión final. Dado que los dos tienen una gran fuerza y resistencia, siendo capaces de luchar incansablemente durante días hasta que logran derrotar a su oponente. Además de poseer una gran determinación, la pelea no terminaría pronto. Pero ahora quiero saber qué piensas al respecto. En un enfrentamiento entre Akainu y Garpy, ¿quién saldría victorioso? ¿Y qué estrategia usaría el ganador para derrotar a su oponente? Deja tu opinión en los comentarios. Realmente espero que lo hayan disfrutado y que juntos podamos aprender mucho más sobre One Piece. Deja tu like y suscríbete al canal. Hasta el próximo vídeo.